La vida es un tesoro precioso, pero solo lo descubrimos si lo compartimos con los demás. Como hijos de Dios, estamos llamados a amar. Amar implica estar listos para servir y también escuchar. Tener nuestros oídos atentos a las necesidades de los demás. Si sentís este llamado en tu corazón, este mensaje es para vos. Informate sobre qué son las secretarías y ministerios de escucha de la RCC Argentina. Conocé los futuros programas de formación y capacitación y sumate a esta hermosa misión. La cita es el 5 de abril a las 21 horas por Zoom. Te esperamos. Música Música Música